ya 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 todos los troncos de pinas todos los troncos pero este temporal lo agarran mal pero ni modo es que no le pasa nada mire todo el espinero que había de puro guachimol camarada guachimol y espino blanco ah de zacatito bonito y eso con una raíz de la tierra ah no, si ese si yo creo que no entendió la si este es mi amor a Tony Saki a Pejón Porte a quien? a Tony Saki a Tony Saki a Tony Saki a Tony Saki no se se me salió viejo a Funa hubiera dicho porque esto ya está vivo ah también con el tomo se sacaba no, ya murió pues no ah si está preso ajá ah si está preso aca si que chulo ajá yo lo vi ayer con câmera de laguito ajá ajá no pero ha de tener aquel día que viene la semana pasada estaba estaba activa de repente va apareciendo el bolo con otro no es como le dicen con una gran animalota una gran culebra miren me dice aquí la matamos en su terreno medio aquí aquí la tuvimos siguiendo me dijo como media hora del y de la cantina venía más y traían la gran animal la cámara y después me dice no nos puede dar ahí para pues si algo para ver agarrar la misma la voy a ser sincero en otro partido lo queremos voy a dar para la comida le dije yo pero te la comes más está bien pues patrón no como el no lo que hace y nueve casi no es sincero teniendo carros y motos no papá no 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 mañana si acaso sigue esto mañana puede ser una aventura teniendo carros y motos está bien que la vivimos allá ajá por otro lado ahí está ahí arriba vamos a salir cuando yo ve aquí acá las tortuguitas salí a gran están en todas las tortuguitas miren no pasa no está pasando abajo no le crean así es que todos los animales mira hoy en la mañana que salí en la cuadre dije yo ya no hay respeto dije yo el cariño si estaba dando está votando pero en la media han lluvias hay montón de agua turística pues en caramba el nombre ya no hay respeto el cariño la papa también ¡Ay, Camila, arruinas todo el paisaje! ¡Espera, vamos a limpiar! Lo que dice la norma, miren, qué bonito de mierda, así bien ensacatado, verdecito. Imagina que se diera más bonito y no tuviera nada de bollo aquí. Ah, no, pero sí, que se diera todo verde. No, la idea, el otro año sí iba a estar yo sin eso. Primero Dios, ¿sabes quién cierra algo? Si acaso me presta vida. ¿Qué voy a hacer aquí, Camila? Ah, ¿qué voy a hacer aquí, Camila? Ah, ahorita no sé, tal vez vender, contáctenme. No, aquí sí las casas que le dije a la orilla de la calle, que ya vamos a pasar, pero... Sí, aquí, aquí. Ajá, una residencial, por eso aquí vamos a... ¿Cómo le va a poner? Aquí se va a llamar. No, 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 allá arriba es la colonia Cuatroca. No, 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 allá arriba es la colonia Cuatroca. Ahí vamos a meter, viejo. Esto va a ser... No, bendecido, viejo. Ese bordo está bonito para hacer una casa, miren. Porque está cabalito en lo alto, y ahí pega toda la brisa. ¿También te regalo o no lo digo? Ay, 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 ay. Vaya, aquí van a moverse las cuatro, las cinco casas que están allá, se van a mover para acá y para acá. Ya, ya está preparado el terreno. Bueno, no mover, aquí va a pasar la gente, pero en realidad hay que hacerles casa porque... ¿De dónde? Claro, es que... Está movendita. Sí, porque es que allá no tienen nada la pobre gente. Ahí estamos. ¿Tiene plantación que puede salir? Es una plantación de algo. Ah, plantación, sí, cierto. Pero vete que... Bueno, hay que hacer... El agua llega, es lo bueno. El agua de... Ajá, cabal. Ahí tienes tu razón. Tienes su razón, chugar. Oye, mira, allá hay una casa, dos casas, tres casas aquí, y son cinco. Aquí otra más, y por aquí otra más, cinco casas. Sí, van a... Ajá. Y... Oiga, vamos a pasar viendo las casas. Cuando pasemos por ahí, va a ver que esa gente pobrecita como vive. Yo ya voy a comprar mi teléfono. Vamos a ver si hay paso aquí. Aquí estamos falsitos. ¿Está con llave o no? ¿Quién no abre? ¿Quién no abre? ¿Quién no abre? ¿Las bichas no hubieran salido? Con permiso. Aquí sí ya nos metemos a terreno privado. Ahí dejan cerrado, bichos. ¿Eh? Dejan cerrado el falso. ¡Eh, la última sierra! Sí. ¡Huepo, chicas! ¡Está inmenso! ¡Dios mío! ¡Padre eterno! ¡Hola, hola, chicas! Vaya, bichos, hay que pasar al otro lado del maguey. Hay que pasar para el otro lado. ¡Puedes! Hoy es un buen día para morir, chicos. ¡Aquí también! ¿Ah? ¿Aquí también no? ¿Aquí también no? ¡Aquí no! ¡Huepo, chicas! ¡Huepo, chicas! ¡Huepo, chicas! ¡Huepo, chicas! ¡Huepo, chicas! ¡Huepo! ¡Huepo, chicas! ¡Huepo! Ya lo hayas visto de grande. ¡Huepo, chicas! Dice la Carmen, no hablan el falso porque vas a meter el agua. Ah, no, no, es que se parece el río Paz. Mire, está inmenso. Cuepúchica. Siente que no es el río Paz porque hace un río. El neumático te ha hecho saturarme. Ah, sí. Vaya, lo que les enseñamos, picha. Dele. Correcto. ¿Quién va primero? Lo que enseñamos. Correcto. Así se hace esto. La guía de luz, va a estar recto. Cualquier lazo por arriba, la guía de luz. Vamos así. Tal vez nos queda así cerrado ahí. Seguro. Hola, vamos a ver. No, 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 no. Allá lleva una casa. Sí, lo que hacíamos allá, encontramos un río aquí. Desde ahí, desde ahí, por allá, amarrar un lato, sí, mirá, en vertical, con un nudo, así. Y vas así, y vas así, ¿verdad? Y vas así, ¿verdad? Y aquí lo que estamos acá, ya lo vamos a ver. Pero asustado. Imagínate que hubieran dos niños allá que necesitaran ayuda, por leyes tienen que pasar uno. Pero uno se va a sentir de allá, para nadar al contrario y salir allá. Allá, viendo tiburón, ve. Tiburón, sí, tiburón, sí. Uy, ajá. Y hay que recordarnos de la película de tiburón. No, también la película de tiburón. No, 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 no. No, 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 no. Porque es bravo. ¿El verano nos empezamos aquí a la película? Porque es bravo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Igual. En verano es tranquilo. Sí, es normal. En verano lo llevo. Quien másunta? Ah, está difícil. ¿Esto es lo que pasa? Pero si lo tiramos así. ¿Ya se han tirado aún así? Para que sí. Fijate que para irse en neumático. En neumático, sí. ¿Pero a dónde van a parar? A la barra. A la barra. Allá hay un playón donde quedan estancadas. Yo solo aquí, aquí. Hay un playón con un agua y ahí hay una corriente. Para tirar que en neumático está mejor así como está, porque eso ahora se hace. Pero el gran equilibrio. Lo que pasa es que como que se hace más remolino. Tienes que tener cuidado con las ramas aquí también. Aquí como aquí, como está más alto, tienes que tener cuidado con las ramas. Ve, mirad ahí. Por ejemplo, las ramas ya te pinchan. ¡Ay, una llina! ¿Estás viendo que Julio no es muy normal? Una vez, aquí quedó con una rama. ¿Quién vos? Julio. ¡Y la rama! ¡Ay! Mirad tranquilo. ¡Ay! 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 Yo tengo uno de esos en la cara. ¡Qué pasó! Si tengo uno de esos en la cara. ¡Ay! Sí, hermano. Hace un año que se levantaba el puente ahí, ¿verdad? Se cortaba el puente muy rápido. Esta casa de aquí está más lástima. ¿Cuándo fue un temporal de como de 11 días también? No me imagino cómo era esa. Miren ese palo, el que viene ahí, ve. El ya viene. Está inofensivo porque veía ayer. Sí. Ahora vamos a buscarlo. Pero está rico, se ve chido. Se ve chido.